¿Sabías que las elecciones implican más que el día de la votación? En realidad hay mucho trabajo previo de los órganos electorales, de los partidos políticos y de la ciudadanía. Para tener todo listo y que puedas depositar tu voto en las urnas el próximo domingo 6 de junio de 2021. Toda esta actividad previa, durante y posterior a la elección es conocida como proceso electoral. Cada una de estas actividades tiene un procedimiento específico, una duración determinada y se cumplen con apego a la ley. Pero lo más importante, son realizadas por mujeres y hombres que dedican tiempo, compromiso y profesionalismo a ello. En Oaxaca, con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, este proceso electoral local iniciará en diciembre de 2020, por lo que en el YEPCO ya nos estamos preparando. Recuerda que son elecciones concurrentes y que podrás votar por cargos locales y federales. A nivel local por 42 diputaciones y 153 presidencias municipales con sus planillas. Y a nivel federal por 500 diputaciones. En el YEPCO te seguiremos informando. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca